¡No, dejado! ¿Usted es que...? Amor, por favor, dejalo. ¿Usted es el mexicano, verdad? ¿Usted es el mexicano, verdad? ¿Usted es que le faltó respeto a mi esposa en el río, verdad? Amor, déjalo, por favor. ¿Usted es? ¿Y qué más va a hacer? Ella es su esposa y yo. ¿Y qué más va a hacer, pues? Yo creo que se ha confundido. ¿Y cómo me voy a confundir, pues, si usted es...? Amor, por favor, déjalo. ¿Usted es? ¿Usted es? ¿Y qué más va a hacer, pues? ¿Y qué más va a hacer, pues? ¿Usted es? ¿Usted es? ¿Y qué más va a hacer, pues? Amor. ¿Y qué más va a hacer, pues? Amor, déjalo, que no haces, amor. No, pues, que sí, calme, calme. Amor, déjalo, tranquilízate, amor, mirame. Mira. ¿Usted es quien? Usted me está malinterpretando. ¿Cómo, déjalo, no es él? ¿Segura que no es él? Sí, no es él. El otro hombre no tenía barba y él sí tiene. Y no es él, porque le dije que no era él. Yo no lo creía. Yo no le he hablado ni eso. Yo no le he hablado ni sentimientos, pero nunca he tratado de hacer cosas así por ella. Es como cabrón. Yo mejor... Pobrecita. Me siento un poco así como un poco... Es extraño, ah, porque yo no estoy acostumbrado, este... Sí, yo no creía que fuera... Este muchacho se mira bien calmado. Un hombre, 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 un hombre. Se conoce de que yo soy un poco... Soy centrado, pues, no me gusta. Sí, así se ve que aquí es centrado. Nomás que no tiene casi... Tiene que tener mucho movimiento. Yo quizás me voy a ir... Es una masca, ¿vieron que les dije? O lo hice, ¿no? Andan ustedes diciendo que yo, pues, ando tratando de... Es que no, es él, no es él. Es que es diferente el otro señor. Este hombre no puede hacer. ¿Y no anda así? Yo me retiro, pues, porque no sé... Hombre, mire, mexicano. Mexicano, aquí hay una confusión. Venga, mexicano. Mexicano. Mexicano, véngase. Bueno, usted sabe, ¿verdad? Usted sabe, mire, señorita. Usted sabe de que yo no soy ese tipo de persona, pues, de que él... Sí, yo estaba en duda yo. Yo, sí... Bueno, me gusta tener amigos, pues, pero... Bueno, no esperaba yo tener este... Este problemita aquí, pues, con ellos allí. Que fue un malentendido, ¿verdad? Y como usted es el único desconocido, entonces el otro... Sí, es que la verdad es que nos confundimos, la verdad es que... Pero yo, bueno, sí me siento avergonzado, ah, porque... Así me agarraron de sorpresa, pues, yo venía caminando y me topo con este... Con estos problemas aquí. Sí, la verdad. Sí, la verdad, me siento... Pues, y bueno, para mí es una ofensa, pues... Yo siento una persona así de amable, de respeto, pues... Y, ¿verdad? Porque así las cosas que tienen que salir, pues, no sé, va... Sí, la verdad. Yo me siento bastante, pues, bueno, ofensiva a la vez, pues, porque... Sí, tiene razón. Y es que lo confundimos, la verdad es que nosotros... Veníamos y con un problema que surgió con un señor, y entonces por eso aquí... Nos confundimos con la persona que pensamos que usted era. Entonces... Usted ya... Usted ha tenido una mala experiencia, entonces, con alguien. Sí. Y de repente la han asustado. Y es que por eso... Es que sí, me pasó un problema, y entonces yo por eso él está enojado, y... Y la verdad que tiene miedo que me pase lo mismo. Entonces, por eso es que lo confundió con usted, porque, o sea, nunca pensó de que... Sí, bueno, como usted fue... Y esto, pues, yo le doy la razón a la noche a Marco, porque... Pues, sí, bueno, cualquiera, pues, venía a... Sí, así es. Y yo le... En mi aspecto, pues, él... Pensó mal. Sí, cabrón. Y... Confechaba, pues, que yo era esa persona con quien... Había tenido esa mala experiencia en un día. Sí, le disculpaba, porque... Lo confundí, este... O sea... Me cegó, este, la... La impresión, pues, porque como ella está... Como que mucho coordinaban, este, las... Las características, pues, que estaba dando. Porque, este... Íbamos para el río, yo le voy a contar cómo fue. Íbamos para el río con mis cosas, a lavar, y yo me quedé en la tienda. Y, este... Y, este... Y, este... Y, este... Y, este... Y, este... Un hombre quería, este... Abusar de ella. Dijo, usted, voy a ver qué está pasando. Ah, pues, sí. Pero, cuando fui a ver... Cuando... Cuando fui a ver... Cuando... Cuando fui a ver al río, ya no estaba. Ya se había ido. Ya se había ido. Ajá. Algo raro. Y todavía yo, este... Bueno, el de la tienda también salió... Primero, este... A buscarlo. No lo encontró. Después me fui yo tampoco. No lo encontré. Y, este... Y... Con esa duda, va. De... Ah, pues, sí. Porque, imagínese. Me le hubiera hecho algo a mi esposa. El mexicano es el único... Es el único desconocido. Y, como, platicando con ella y todo. Decía que era similar a usted. Yo respeto a las mujeres. Yo las respeto a las mujeres comprometidas. No me preocupes. Esto no... Esto conmigo no pasa. Conmigo no pasa a mí. Por eso, pues, me respetan. Yo, pues, soy de confianza. Pues, pues, ya... Las muchachas que me van conociendo, pues... Me ponen ahí. Ya... Con confianza, pues, yo les platico. Y... Pues, sí. Pues, sí. Pues, la verdad, nosotros nos sentimos apenados. Porque... Eh... Nunca pensamos confundir a esa persona. Y, pues, le pedimos disculpas. Y, pues, le pedimos disculpas. Porque la equivocación... No me disculpas. Yo le comprendo. Yo le comprendo. Pues, la situación. Estaba un poco confusa. Entonces, yo voy a seguir, pues. Vaya. 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 Si te decía que te detuvieras, amor. Bueno, yo ahí confundí a ellos. Como el único extraño que es usted. Así que, ay, disculpeme, oiga. No, pues, entonces, está bien. Pues, no. Pues, no. 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 No, no. 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 No, no. No. No, no. Int差不多MAN. Me dejó ignorada, me dejó con un cero a la izquierda, me dejó. Vienes con Marielita, ¿verdad? Sí, pues por ahí. No, ella comienza con un cero. Hola Mariel, ven por aquí. Póngame así ignorada, dígame de un solo, porque ni siquiera. No, 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 no la voy a ignorar ahorita. Ey, yo lo conozco ahí. Ah, sí, lo conozco. No se acuerda, pues. Ya lo hubiéramos encontrado una vez. Ya lo hubiéramos encontrado, es cierto, sí, ya. El día que lo conozco, el día que nos conocimos, el día que andaba viendo lugares nuevos. Sí, yo haciendo un recorrido a todos los lugares, sí, ¿verdad? Todos los lugares aquí, donde yo quiero pues entretenerme, ¿verdad? Bueno, viene con cosas diferentes, bueno, siempre tratando de ser felices algunas muñecitas. Ya padece aquí, ¿verdad? Mírenme, usted está feliz. Gracias. Es que no estábamos hablando de que Rosillo andaba conociendo por todas las cosas. Pero bueno, me inspiró ella también para ver eso. Gracias. Porque, bueno, la verdad, se lo merece. Pues yo vengo, usted sabe que es un frío. Yo te he conocido bastante. Gracias. ¿Verdad que sí? Chulada de muchacha es por aquí, ¿verdad? Sí, hay bonita, pero usted... Pues la veo tan elegante, ¿verdad? Gracias, se le agradece. Quiero pues que, bueno, usted conmigo ya aceptara, ¿verdad? Aceptara pues que yo... Que llegamos conociendo un poquito más, ¿sabes? Sí, fuera bueno, va. Yo aquí voy a estar. Como amigo, sí, pues la verdad, pues sí, me gustaría tener un amigo nuevo porque... No, pues, pero... Para mostrarle pues nuestras culturas de acá al Salvador. Bueno, sí, podemos... Bueno, podría... Le voy a decir así, va, yo... Vengo ya con un poco, con un tiempo, ¿verdad? Bastante, bastantito. O sea, con un poco... ¿Traje tiempo para convivir acá? Para poder yo, este... Estar aquí bastante tiempo. Está bueno, a rato y convidamos a Marielita para que nos acompañe ahí algún almuerzo o cena. Sí, hombre. Sí, verdad. ¿Verdad que sí? Sí, estaría bien. Yo, pues, me encanta la idea. ¿Verdad que sí? Yo creo de que... ¿Usted tiene respuesta, Mariela? ¿Convertirnos nosotros? ¿Convertirnos nosotros? Sí, a los que nos lo vendría. Ay, porque mirá que la muchacha sí, miren. Bueno, yo, pues, como les digo, mis intenciones son, pues, de seguir aquí. Bueno, usted sabe que el trabajo... ¿Es que tiendas de paseo? Yo ahorita ando de paseo, pero me voy a quedar todo el tiempo aquí. Voy a trabajar, quiero... Quiero ver qué frutos encuentro por aquí, Mariela. Está bueno, por acá le vamos a mostrar todo lo que vemos. Aquí yo veo que, pues, hay buenas oportunidades, porque... No, pues sí, está bueno a ratito, vos. A ratito los vamos a invitar a hacer... Ahorita está en el tiempo de la cosecha y los delotes. Ahorita, verdad. Y los mangos tiernos también, miren. También, verdad. Y veo yo que le gustan los mangos tiernos. Me encanta. Y a lo menos que tengas que algún palito por ahí, pues, para... A ratito vamos a ir, bueno. Cortar uno. ¿Usted no conozca un palo, Marielita, para que nos invierte por ahí? Ah, bien, hombre. No, es verdad. Sí, conozco. Qué bueno, entonces. ¿Verdad que sí? Que vea, Marielita los va a llevar. ¿No se aloja aquí cerca? No, todavía no me alojo. Ahorita está... Estoy intentando de alojarme, pero no... No, no está... Está retirado de aquí. Ah, bueno. No, pues, cuando guste, pues, por acá lo podemos... Sí, sí, ir a buscar mangos y vamos a ir a la casa. Sí, verdad, podemos ir, verdad, pues, me encantaría, la verdad, pues, en realidad, me encantaría aceptar su invitación, o sea, es más, pues, voy a aceptar la invitación, pero si va a ella, pues, conmigo, pues, porque... Ah, pues, claro que sí, a mí me gustaría. Me voy a sentir, pues, mejor, o sea, más acuerdado, porque ya ella me va a ir contando ahí, vamos como sin tiendas de ahí, bueno, no, pues, para mí será un gusto ir con Mariela, como Marielita. Algo de otras amistades que ella tenga, pues, sí, porque yo lo puedo invitar a la casa, a lo que quiera, como amigo, pues, sí. Bueno, yo le voy a decir a ella, pues, de que sí vamos, ¿verdad? Ah, pues, claro que sí, me gustaría ir a convivir con Mariela a la casa de ella. Ah, pues, está bien, entonces. Sí, con mucho gusto, exacto. Con ella yo voy a donde sea, pues, porque, bueno, yo siento que la compañía de ella, como que me da más confianza a mí, ¿verdad? Gracias, se le agradece. Me da más confianza, entonces, yo considero, pues, que las cosas, pues, van a seguir, pues, caminando bien, entonces. Sí, claro que sí, para mí será un gusto. Pasa bien, entonces. Pasa bien, entonces, no hay ningún problema, si ella vaya conmigo. Pero ya, si yo no puedo, pues, si yo no me quedo al lugar, pues, con mucho gusto pudiera usted solito ahí a visitarla. No, a mí, que en realidad, pues, a mí me faltaría, pues, que fuera. Por eso le digo, ajá, pero si yo no tuviera lugar, pues, afuera convivir con Marielita, la llevar a algún lugar a comer mango, comito, va, porque. No, pero. Sí, si yo no tuviera lugar. Sí, si yo no pudiera ir, ¿verdad? Yo solito, pues, con ella, ¿verdad? Porque, pues, la gente luego piensa cosas y dice, bueno, pero este mexicano, pues, estaba con ella. Ah, pero como no sabemos, papá. Y ya va a estar solo mostrándole lugares. Sí, usted tiene razón, como estas cosas se pueden salir de más. Considero, pues, que no me podrían negar, usted, esta indicación que hay algo así con respecto a la... No, eso claro, con mucho gusto. Hay deseo de que ella, Marielita, sientan y que vayan. No, con mucho gusto, diría. Sí, para mí sería un placer. No habría ningún problema, entonces. No, pues, claro, que no hay, como le digo, si no, pues, si no tengo lugar, pues, usted solito pudiera ir, pues, que conozca ahí donde ella vive. Bueno, pues. A conocer ahí es bien bonito. Sí. Es bonito, ¿verdad? Sí, es bien bonito. No, no está tan lejos. No, no mucho, un poco cerca. Un poco cerca, ¿verdad? Ah, pues, usted, nomás, dígame, pues, allí, ¿cuándo? Ahí nos ponemos de acuerdo. Cuando nos vamos y ya le dice usted a ella, pues, que, bueno. Por aquí, yo, por aquí cerca, vivo. Por aquí cerca, ¿verdad? Sí, también lo podemos encontrar para que un día, pues, invitarlo ahí a mi casa, tomar una tacita de café. Nosotros nos acostumbramos, la mitad de le regalar una tacita de café. Ah, sí, siempre un cafecito, así es, pues. Y no sé si usted viene, toman cafecito. Sí, aceptaría, pero ahora, pues, porque, en realidad, pues, tengo otros atrasos, otros inconvenientes. No, pues, claro que sí, pero hay más tiempo. No podría aceptarle, por el momento, la invitación, entonces, yo paso a retirarme, entonces. Ha sido un placer, entonces, no hay que haber platicado con usted. Ah, que es igual, fue un gusto. Sí. Mucho gusto, señorita. Bueno, no, no, también, nos vemos. Salud mexicano. Bueno, bueno. Pero, pero, es muy raro, ¿eh? Bien raro le agarra el maestro, bien raro. Sí, porque yo voy a hablar. Si así, casi no deja platicar sobre las ticas. Sí, no, pero, no está tan, no, pues, no está feo de asustar, ni bonito de mirar, está más o menos, muchacho. Sí, así se convirtió, aunque se le tiraba ahí la otra. ¿Ves que sí? No, pero a mí, por ahorita, no. Que sí está guapo el muchacho, más o menos, va a ponerse su cadenón y su sombrero. Se ve más o menos. Se ve bien presentado. Sí, hijo, sí, se ve bien presentado, sí, de verdad, no vamos a dudarlo. Sí, pero se le salía una bombota viéndola a usted. ¿Será? No le tiraba a usted. Bueno, que como no andaba los lentes, yo no le fijaba, no le fijaba, me decía la vida. Y a usted la veía y me decía cosas a mí. Sí, ahí lo está, a mí le puede estar. Y a ver si era ojos caliados. A ver, no se quitó ni los lentes. Ni los lentes, se quitó. No tuvimos el gusto de conocer el deporte. Ya, tuvimos el gusto, pero... Pero que sí está más o menos, muchacho, sí. ¿Verdad? Sí. Está bonito. Por ahí vamos, no, como le digo, no está feo de... Dejale corriendo ni guapo de eso, para comértelo, hermano. Pero muchacho, más o menos, pasa. Se pasa por ahí. Ajá, entonces estaba... Está botando, no está feo. ¿Qué platican ustedes? Ah, por aquí platicando, miren. Ya le echó salón. Está rico el mango. Oye, que dijo un muchacho mexicano, ¿no? Ah, sí. No, ¿qué pasa con un mexicano? Se ha limpiado los oídos cuando oye muy bien. No, no estábamos hablando de eso, hermano. ¿Y qué pasó allí? No, pues... Ah, yo estaba diciendo que estaba bonito el muchacho. Es que ahí pasó saludando a los mexicanos, muchacho, y... No, pues... No, pues... No, pues... ¿Ese es? No, no, no. Yo platicando estaba aquí... No... ¿Para qué Mariela le estaba tirando los perros ahí? Venga, te vamos a platicar a Mariela, ¿no? Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... Venga, venga, venga... La barra de gallora... No, pues... Subtitulado por Esp prospects